Música Queridos estudiantes, yo soy el profesor Marco Cabello de Psicomotricidad. El día de hoy los voy a ayudar con el tema de las nociones espaciales para cuatro añitos. Y te preguntarás, ¿qué es la noción espacial o qué son las nociones espaciales? Bueno, es la capacidad que adquiere una persona para la ubicación de sí mismo y para poder expresar los objetos, en donde se encuentran los objetos, ¿verdad? Ahora, en la actividad de hoy vamos a trabajar debajo, debajo y encima. Para ello vamos a necesitar siete materiales, siete objetos livianos y vamos a necesitar una silla, que se encuentra por allá, para poder realizar la actividad del día de hoy. Muy bien, para empezar la actividad vamos a colocar uno de los siete objetos livianos como punto de referencia para iniciar mi actividad. Porque desde aquí yo voy a partir para hacer mis desplazamientos hacia la silla. Ahora, no olvidemos que los materiales los vamos a dejar uno por uno y en la primera ronda nos toca hacer encima de la silla. Ahora, para añadirle una dificultad, antes de colocar el objeto en la silla, vamos a dar una vuelta. A ver, lo vamos a realizar ahora. Muy bien, así vamos a colocar todos los seis objetos encima de la silla para poder terminar la primera ronda. Muy bien, ahora empezamos con la segunda ronda, que es por debajo de la silla. No olvidar que la dificultad es, antes de colocar el objeto en la silla, tendrás que hacer una vuelta. Empezamos. Muy bien, así tú tendrás que realizarlo y dejando los seis objetos, ¿verdad? Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar a la tercera y última ronda. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, ahora vamos a intercambiar. Uno va a tener que ir encima, otro debajo de la silla, encima de la silla, debajo de la silla, encima de la silla y debajo de la silla. Igual con la dificultad de dar una vuelta antes de colocar el objeto en la silla. Empecemos. ¡Gracias! 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 Ahora, recordarles que es muy importante practicar estos ejercicios en casa para que puedan reforzar su motricidad. Y el tema de hoy que es las nociones espaciales encima y debajo, ¿verdad? Ahora, es muy importante que tú consumas muchas frutas y muchas verduras. Bueno, eso es todo por hoy.